El café de la cabaña, a mí me gusta el café, el café de la cabaña. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Telereportaje edición veintitrés mil ciento veintiuno. Confirma AMLO estar contagiado de COVID por segunda ocasión ante su aislamiento, lo representará el titular de gobernación, Adán Augusto López. Previo a dar positivo, López Obrador se reunió con al menos cuatro secretarios en Palacio Nacional. La secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, da positivo a COVID. Gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, también da positivo a COVID por segunda vez. Omicron es tan transmisible como el sarampión, señala la UNAM. Siguen a la alza los contagios de COVID en Tabasco, salud de reporte en últimas horas, mil ciento cuarenta y nueve casos. Tras aumento de contagios, reporte de COVID volverá a ser diario en Tabasco. Suspenden clases presenciales en Tabasco por dos semanas ante el incremento de contagios. Papás enviaban a sus hijos con síntomas, acusa dirección de secundaria cerrada por brote COVID. Intuban a Obispo Emérito Onésimo Cepeda por COVID. Vacuna contra el Omicron estará lista en marzo, adelanta Pfizer. Japoneses se realizan ritual con baño de agua helada y piden el fin de la pandemia. Se espera un dos mil veintidós complicado con poca lluvia, expertos advierten seca. Reactiva operaciones la potabilizadora Villalmosa en el transcurso del día se restablecerá el servicio. Inicia gobierno de centro, programa de mejora de la infraestructura municipal. Comerciantes de Juanuta se inconforman por el cobro de licencia de funcionamiento aprobado por el ayuntamiento. Llegan quince mil toneladas de equipos para plantas químicas de la refinería Olmeca. La reducción de la deuda da mayor tranquilidad a Pemex, asegura Octavio Romero. Siguen quejas contra CFE por altos costos de energía en Tabasco. Recribina a Juan Manuel Fósil que no haya habido correcciones a recibos de CFE. Matan a trabajador de CFE en Tenosique. Encuentran cuerpo sin vida de una mujer en la carretera Cárdenas Wimanguillo. Dan cuatrocientos noventa y cuatro años de prisión a hombre que abusó de diecisiete niños en un kinder en la Ciudad de México. Es un rotundo fracaso el combate a la inseguridad en el gobierno de Obrador, critica a Gerardo Piego Tapia. AMLO quiere dejar tuyido al INE al ahorcar su presupuesto, advierte Anaya. Acuerdan en gobernación mesa de diálogo entre gobierno federal y el PAN. Escasez de chips afectó más de seiscientos tres mil autos en México. Realizan primer trasplante de corazón de un cerdo a un humano en los Estados Unidos. Critica el Papa Francisco uso político de migrantes en negociaciones internacionales. Asume Daniel Ortega por quinta vez como presidente de Nicaragua. No asisten la mayoría de los líderes de América Latina. Liberan a princesa Saudi tras permanecer tres años encarcelada sin juicio. El Palacio de Buckingham anuncia jubileo de Platino para conmemorar setenta años de la coronación de Isabel II. En cabina el gobernador Carlos Manuel Merino. Las siete de la mañana, tres minutos en los deportes. Fumas humilla a los Diablos Rojos del Toluca en la jornada uno. Los golea cinco por cero Santiago Solari. Podría recibir una multa de cuarenta y cuatro mil pesos y ocho partidos de suspensión. Octemo Blanco buscaría dirigir a la América y a la selección nacional del Estadio Jalisco. Y Jalisco reducen su aforo al sesenta por ciento por el Omicron. Y continúan las batallas por el pase a la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. Jake Sánchez gana el premio como relevista del año. Comienzan los movimientos en los yaquis de Ceo Abregón. También terminaron la relación laboral con el mánager Sergio Omar Gastelum. Jaime o Jamie Vieira se convertirá en la primer coach femenina dentro de la organización de los Azulejos de Toronto. Yareli Salazar se convierte en la primera mexicana en participar en la Tour de Francia. Georgia vence treinta y tres a dieciocho a Alabama. Y es su primer título en cuarenta y un años en la NCAA. Doble A murió Don Maynard, legendario receptor de los Jets de Nueva York. Dos delfines de Miami despiden a su entrenador en jefe. También vikingos y osos de Chicago. Los leones de Detroit le dieron las gracias a su coordinador ofensivo. Anthony Lynn Day Gettleman se retira luego de cuatro años como gerente general de los gigantes de Nueva York. Sin estar de acuerdo con él, Rafael Nadal dice que es justo que Jokovic juegue en Australia. Reportan que Novak Jokovic ya entrenó y Nick Kirchhoff da positivo a COVID a una semana del abierto de Australia. Telerreportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. Es martes once de enero del dos mil veintiuno, muy buenos días.